¿Qué pasa con la muerte de los travestis? Hemos pasado esa terrible cifra que nos sigue destinando a la muerte, que son los treinta y pico de años, a las personas tras travestis y pensar en otras generaciones, ya más de 40, y estar en la posibilidad inclusive de empezar a soñarnos, que no lo hemos hecho hasta ahora, viajas con esa posibilidad. Incluso hay que mirar desde los cincuenta y pico años que no hay nada que se esté construyendo o se esté pensando para construir para la vejez trans travesti, que no va a ser la misma vejez trans travesti que cualquier persona. Y no porque seamos mejores o peores, porque es distinto, porque no hay familias, porque no hay herencias. Entonces digo, hay per se una nueva soledad, o per se hay nuevas construcciones comunitarias que nos sostendrán, como nos siguen sosteniendo y como nos salvaron la vida en muchos casos por esa ausencia de esa familia primera. Entonces esto es una realidad que sigue, que viene mejorando en las nuevas generaciones, porque hay más generaciones, también hay que decirlo, como resultado de toda esta construcción cultural en los senos de las familias. Por eso existen las familias de infancia trans distintas por todo el país, porque hay cada vez más niñas trans naciendo en familias que pueden abrazar y puedan comer ese proceso. Pero no nos quita todavía todo lo que falta, no nos quita todavía que estemos en peligro latente, solamente por ser trans y travestis, al tomar un colectivo, al ir a comprar medio kilo de pan. Porque yo dejo de ser Susi, la que hace nota y la que escribe libros, cuando me toma el 106. Tengo gran esperanza en las juventudes, pero no tanto para pensarlas como futuro, son ya, ya están produciendo cambios gigantes, ya existen, ya están, ya discuten, ya dicen no, ya replantean los modos que joden y les duelen, tienen como más rapidez, no pierden tanto el tiempo. Todo está muy desordenado, muy ricamente desordenado. Lo prefiero a ese orden que tapa la mugre, que tapa lo que no está resuelto para que no se vea y que estalla después. Yo prefiero este desorden. Mi generación se veía a la mujer y ahí deconstruías, yo te robaba a vos, yo soy setentosa, mi luz, mi energía, porque es mi mamá en los setenta, porque es Farrafose, porque es la Mujer Maravilla, porque le voy robando, pero nunca al espejo era otra traba. La traba que conocí después tuvo que ver con la calle, con el activismo, con el arte, ¿no? Pero yo no crecí, hoy hay infancia trans creciendo, junta, espejándose, siendo niñas pre-adolescentes, adolescentes que juegan, se conocen, se comunican. En las redes se ven, infancia trans de Gaby Mancilla, se juntan los domingos y basta ir ahí a ver, una ya es la tía que entra en esas reuniones maravillosas que están les peque y les adolescentes y hay espejo. Inclusive esos enamoramientos que una tiene en la pre-adolescencia es espejado, ¿entendés? Ya hay algo enorme resuelto. Entonces se puede googlear, cualquier niñito en cualquier lado puede googlear la palabra trans y va a encontrar, pensamiento trans, artistas trans, deportistas trans, espejos. Me parece fundamental el tema del espejo. Ese argumento del cuerpo equivocado, porque acá no hablamos del cuerpo travesti, nadie habla del cuerpo travesti, porque se supone que es un cuerpo mujer el que tengo que emular. Entonces ahí, ¿entendés? Me sobran y me faltan cosas siempre. Entonces ese cuerpo equivocado, ese diagnóstico que la medicina heterosexual nos hizo y nos convenció que teníamos que decir que padecíamos y que mucha generación todavía sigue sosteniendo, ¿entendés? porque no se habla de la aventura de lo otro posible fuera de la heterosexualidad, no está preparada la ciencia para hacerlo, no está preparada papá y mamá, no está preparada la maestra para decirlo. Entonces, nos cuesta tiempo. Entonces, tener espejo, ¿entendés? es vital. ¿Por qué? Porque nos ahorra tiempo. Una vez una marica me dijo en uno de los tantos lados que una va, que no sé, como a los treinta y pico años salió del closet, y me dice, no se puede condenar una persona a tardar tanto tiempo de su vida para decir, yo soy esto. no se puede condenar una persona a tardar tanto tiempo de su vida para decirlo. y me dice, no se puede condenar una persona a tardar tanto tiempo de su vida para decirlo.